Si la ven por ahí, díganle que no he podido olvidarla, que es la razón de mi vida. Y no sé, qué voy a hacer sin ella, y no sé, cómo podría olvidarla. ¡Gracias! Díganme por ahí, díganle que no he podido olvidarla, que es la razón de mi vida. Y no sé, qué voy a hacer sin ella, y no sé, cómo podría olvidarla. El amor que yo siento por ti, nunca lo había sentido, será porque te amo. Y no sé, si tú sientes lo mismo por mí, y no sé, si tú sientes lo mismo. Sabes bien que te quiero, mi amor, no me hagas tu vida, arrancame la vida. Arráncame, arráncame, arráncame la vida, arrancame, arráncame, porque no quiero vivir sin ti. Arráncame, arráncame, arráncame la vida, arrancame, arráncame, porque no quiero vivir sin ti. Arráncame, 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 arráncame Arráncame, arrán Nevada, arrancájame, arráncame, arrán repeatedly, quandlaba saw a Jackat, qué me div matinase. Arráncame, arráncando y ¡hgrún eres! El amor que yo siento por ti Nunca lo habías sentido Será porque te amo Y lo sé Si tú sientes lo mismo por mí Y lo sé Si tú sientes lo mismo Sabes bien que te quiero mi amor No me hagas sudenta Arráncame la vida Porque no quiero vida sin ti Arráncame, arráncame Arráncame la vida Arráncame, arráncame Porque no quiero vida sin ti Arráncame, arráncame Arráncame la vida Arráncame, arráncame Porque no quiero vida sin ti Arráncame, arráncame 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 Video en mi bola